Chiqui Delgado ha demostrado ganar miles y miles de dólares por su increíble trabajo como empresaria e influencer. Tras querer salir de la pantalla chica, ella supo cómo seguir obteniendo ganancias con su popularidad en redes sociales, como en Instagram, donde tiene 4.9 millones de seguidores. Pero una nueva oportunidad se le presentó y fue nuevamente integrarse al mundo del entretenimiento y la conducción televisiva. Y es que ahora nuestra querida Chiqui regresará a Despierta América, donde sin duda podría recibir un sueldazo de más de 15 mil dólares al mes. ¿Cómo te quedó el ojo? Según el portal Cuánto Gana, los presentadores del matutino de Univision ganan más de 10 mil dólares, siendo Carla Martínez la mejor pagada del programa con un sueldo de 15 mil dólares mensuales. Es por eso que podemos comparar o decir que Chiqui Inquira Delgado podría recibir un cheque de esa misma cantidad o hasta más, debido a su mayor reconocimiento en la industria. Y claro, también puede ser que su noviecito Jorge Ramos mueva sus contactos para que su querida reciba una buena lana y haga crecer su patrimonio, que está valorado aproximadamente de unos 4 o 5 millones de dólares. ¿Será que Chiqui pueda llegar a los 14 millones como los que tiene su pareja? ¡No nos sorprendería! La noticia del regreso de la venezolana a la pantalla chica la anunciaron sus futuros compañeros de trabajo Carla Martínez, Raúl González y Francisca Lachapel. ¡Wow! Este sin duda podría llegar a ser un buen equipo. A ver si no le dan en la torre al team hoy día. De acuerdo al portal La Opinión, la presentadora y empresaria tendrá un propio segmento en el matutino y se llamará Mejora tu vida con Chiqui. Este podría ser transmitido únicamente los viernes, en donde los televidentes podrán disfrutar de unos excelentes consejos de salud y espiritualidad de parte de la venezolana. Eso sí estará bueno, pues de delgado podemos aprender mucho, sobre todo cómo tener un tremendo cuerpazo. Cabe mencionar que justamente hace 10 años Chiquinquirá se despidió de la casita más feliz de la televisión hispana y según dicha fuente, su ausencia fue por dedicarle más tiempo a sus hijas. Pero bien dicen que todo lo bueno regresa y ahora a la guapa le toca regresar a su chamba favorita. ¡Qué felicidad! Pues los fanáticos de La Modelo ya esperaban con ansias este momento. Y qué mejor que ahora con un propio segmento en la televisión donde podrán disfrutar a Chiqui Delgado sin interrupciones. ¿Qué opinas? ¿Crees que Chiqui Delgado pueda ser un buen elemento para el programa Despierta América? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine. ¡Gracias!